Hola niños, es su maestra Berti y hoy vamos a hacer un camión de bomberos. Bomberos, 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 yo quiero ser bombero, bombero, bombero. Y a comenzar vamos a necesitar papel rojo, azul, amarillo y negro. Y para ponerlo encima, un papel blanco. Primero vamos a usar esta figura que se llama un rectángulo. ¿Y qué color es este rectángulo? ¿Qué color? Es ro, ro, rojo. Y vamos a usar nuestra pega y vamos a... Pega que pega, 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 pega. Y le vamos a echar la pega aquí. Así mismo. Y después vamos a usar esta figura. ¿Qué figura es esta? Es un cua, cua, cuadrado. ¿Y qué color? Rojo. Muy bien, rojo. Vamos a usar nuestra pega. Pega, pega, que pega, 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 pega. Y lo vamos a echar ahí. Para que se ve así nomás. Ahora le vamos a echar nuestra ventanita. ¿Y qué figura es esto? Un cua, trado. ¿Y qué color? A, azul. Muy bien. Vamos a usar nuestra pega y echar la ventanita. Así, una ventanita. Ahora vamos a poner las ruedas. ¿Y cuántas ruedas tenemos? Tenemos uno, dos, tres ruedas. ¿Y qué figura es nuestra rueda? ¿Qué figura? Esta es un círculo. Círculo. Le vamos a echar las figuras, nuestros círculos. Uno. Dos. Y tres. Y ahora, ¿qué nos falta? ¿Qué falta nuestro camión? Una escalera. ¿Y qué color es nuestra escalera? ¿Qué color? A, a, amarillo. Y ahí tienen su camión de bomberos. ¿Ok? ¡Adiós! ¡Adiós!